Y ya estamos de vuelta en nuestro programa, pero antes les quiero recomendar a Ecosistemas Diesel, pues la tecnología avanza siempre a su servicio y en Ecosistemas Diesel le ofrecen mantenimiento y reparación de bombas a inyección e inyectores a diesel y gasolina. Ellos están en la Benito Juárez y Pumapungo en el sector de las lavadoras de Monay. Y si usted quiere más información también puede contactarse al teléfono 410-7137. Y ahora sí, sigamos con más de DTV+. Y bueno, nosotros seguimos en Goalaceo y les vamos a presentar una nota muy nutritiva, ya que en este cantón existen lugares muy ricos para disfrutar de comidas típicas como son los dulces. Uno de esos lugares es La Delicia. Su propietaria Patricia Jara nos cuenta lo que para ella es el rosero y los dulces en general, al igual que nos va a dar a conocer otros detallitos. Bueno, creo que después de todas estas notas del fin de semana seguro vamos a estar por Goalaceo. Veamos la siguiente nota. Bueno, el rosero en sí es la identidad de Goalaceo. Nos identificamos porque si vamos a otros cantones no vamos a encontrar esta deliciosa bebida. Como yo siempre he dicho, el rosero es nuestra identidad. Nos caracterizamos por este delicioso aroma. En sí el nombre no sabemos de dónde proviene. No sabemos cómo se originó el nombre del rosero. De muchos años hemos venido arrastrando este nombre a nuestros antepasados. Yo soy la cuarta generación que tengo el orgullo de elaborar estos productos. Y eso es lo que le puedo decir, la identidad de nosotros como Goalaceo. Bueno, yo preparo el rosero ya más o menos unos 20 años, desde que me hice cargo de la dulcería con mi esposo, como unos 20 años. Pero yo toda mi vida, como les digo, soy la cuarta generación y he trabajado con mi mamá desde muy niñita. Nosotros antes aquí en Goalaceo teníamos que esperar que sea Navidad o las fiestas de Corpus para poder servirnos de esta deliciosa bebida porque solo en esas fechas se hacía. Ahora tenemos nosotros la posibilidad de ofrecer a los clientes lo que es a diario. Hacemos a diario lo que es esta deliciosa bebida. Varios, muchos, digamos, de todo el auto, podemos hablar hasta internacionales. Hemos tenido la visita de doctores. Ayer hicimos para los fiscales. Tuvimos la oportunidad de preparar este delicioso rosero que inauguraba un edificio aquí en Goalaceo. Y muchos, muchos clientes de Goalaceo, Churdele, Paute, Cuenca, Asoges, de todo lado, diría nacional e internacional. Bueno, sí, por varias veces yo he hecho, hemos hecho con los clientes que desean llevar. Una vez hicimos la prueba, si le hicimos de un pozuelito de vidrio, le congelamos. Y como viajaba el señor mismo sin agencia, sí, sí, logramos, logró llegar allá el rosero. Igual a los clientes que vienen los fines de semana, siempre disfrutan, degustan el rosero con los dulces, que es lo tradicional. Y van llevando a sus casas. Ahí ofrecemos en tarrinas de cuatro, seis o diez vasos, los que quieran llevar. Bueno, al comienzo se fruncen, se ven las caras, no saben qué mismo es. Pero lo tradicional de nosotros es que les invitamos de un vasito, les damos de probar, bueno, sin compromiso, si les gusta, saborean, se les explica la elaboración, el proceso, los ingredientes. Y luego, bueno, les gusta y se repiten, van llevando, que es una deliciosa bebida. Y más que todo es nutritiva y el precio es como delicioso y nutritivo. Una delicia. Una delicia de la delicia. Eso sí, una delicia de la delicia, como me han dicho los clientes. Y muchísimas gracias, en verdad, a mis clientes, que me ven por el apoyo que me dan, porque siempre están pendientes. Este es un nuevo local que estamos inaugurando, es el local principal. Y, bueno, usted sabe, la clientela busca donde va. Han venido acá, es un local cómodo, pero igual sigo con los dos locales. Y, bueno, lo que dicen ellos, siguen buscando el delicioso aroma del rocero. El local principal, tenemos aquí lo que es en la avenida Jaime Rodóz, a la entrada de Bola Eseo, con el logotipo siempre de la delicia. El local sucursal, tenemos una cuadra más adelante, donde que es la Parada de los Turismos, que también es el sucursal, y donde la clientela me ha visto durante muchísimos años. Por lo general, ahora lo que es en fechas de primeras comuniones, confirmaciones, tenemos contratos, tenemos contratos lo que es en Navidad, para los pases del niño. Ahí sí hacemos hasta de 1.500 vasos de rocero. Es para los pedidos. Tenemos el teléfono, es el 259-088 de mi local, o al 087-176-786 de mi celular. Santiago, la del durazno, no hay otro igual. El diseño, el arte, y la experiencia para convertir sus sueños. Desde el dormitorio, el comedor, la sala, todo el hogar, con muebles Vera Vázquez. Nuevos diseños para el hogar, y los complementos para la oficina. Con planes de hasta 36 meses plazo. Muebles Vera Vázquez. Amplio almacén en Esteves de Toral, 1046 y Gran Colombia. Con parqueadero propio para nuestros clientes. Buscas una carrera con futuro. La unidad de formación artesanal particular Cuenca, te ofrece el título de maestra en belleza. Aprende cortes, peinados, manicure, tintes, maestra en cosmetología, masajes, maquillaje, tratamientos corporales y faciales. Además, maestra o maestro chef. Títulos aprobados por el Ministerio de Educación, Junta Nacional de Defensa del Artesano, y Ministerio de Trabajo. Te esperamos en la calle Narrio y Saraurco, sector Totoracocha. Matricúlate ya. La solución para su vehículo o camión, la encuentra en Ecosistemas Diesel. Mantenimiento y reparación de bombas de inyección, e inyectores a diésel y gasolina. Turbocargadores. Contamos con un amplio stock de repuestos originales, y personal 100% capacitado. Ecosistemas Diesel, tecnología actualizada siempre a su servicio. Lo esperamos en Benito Juárez y Pumapungo, sector Lavadoras de Monay. Teléfono 410-7137, 084-88-4627.